Seguimos. La Secretaría de Seguridad Pública detuvo a siete personas por el presunto delito de falsificación. Los hechos ocurrieron en los municipios de Jalapa y Tihuatlán. Mediante una denuncia, el 911 fueron reportadas dos mujeres que intentaban hacer una transacción en una sucursal bancaria de la capital del Estado. Ahí fueron intervenidas Alicia del Carmen N. y Manuela Alejandra N., a quienes les aseguraron dos cheques por la cantidad de 55.200 pesos. También detuvieron a Jorge Antonio N., reportado por mantenerse durante algunas horas dentro de una camioneta con vidrios polarizados estacionado en la calle Clavijero. Le encontraron ocho cheques apócrifos endosados y un pasaporte a nombre de una mujer. Según un comunicado, se presume que el individuo forma parte de una banda emergente de la ciudad de Veracruz dedicada al fraude. Es lo que informa la policía. En Tihuatlán, elementos del orden también capturaron a Lilia N., Mariela N., Dalila Vanessa N. y Emiret N. Esto luego de hallarles 31.300 pesos en efectivo, al parecer apócrifos. Sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!